¡Buenas! Si eres pequeñita y todos tus pantalones te quedan así en la cintura, este video es para ti. Todos los pantalones que me compro, este es nuevo y me queda grande. Mire, es talla 26, supuestamente la más chiquita que hay, pero me queda muy grande aquí. Pero les voy a enseñar a arreglarlo, no se preocupen. Primero van a marcar qué tan grande les queda, pero de los dos lados. Este es el largo del mío, por ejemplo, y le voy a poner la agujita aquí para marcarlo. Mi marca quedó más o menos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es coser una línea, pero en diagonal, hasta aquí. Listo, y quedó así. Ahora con el resto del hilo vamos a volver a subirlo llenando los espacios vacíos. Y listo, así es como queda el pantalón. Está ajustado a la medida de mi cintura, pero está súper cómodo, no está como que apretado. A mí me gusta mucho, es una solución muy rápida si no tienes tiempo de llevarlo, que lo arregle. No tienes que ser una experta o experto en el tema de la costura para hacerlo. Yo no lo soy, aunque ya he agarrado un poco de práctica, porque literalmente a todos mis pantalones les tuve que hacer esto. Pero bueno, en fin, espero que les sirva. Gracias.